La verdad es que es un privilegio estar aquí, hoy en esta sala, en este encuentro con tantísima gente, tantos de vosotros aquí para plantearos hacia dónde queréis enfocar vuestro futuro y poder participar con mi experiencia. Yo tengo 39 años, tengo tres hijos, siete hermanos, uno de ellos es gemelo, si algún día no os saludo se llama Pedro, y la verdad es que me siento totalmente privilegiado en la suerte que he tenido en la carrera profesional que he llevado estos años. Yo ahora mismo estoy trabajando como director global digital para la cuenta telefónica, trabajo para 16 países, toda Latinoamérica, Reino Unido, Alemania y España, y os puedo decir que justamente la generación en la que nací yo, y de alguna manera me incorporé al mundo laboral en el año 99, a día de hoy ha sido la generación con más suerte de todas. Es decir, todos los compañeros, los que nos incorporamos entre el año 99, el año 2000, nos ha ido muy bien, cogimos un mercado laboral en progreso, un mercado con nuevas oportunidades y hemos sido seguramente la generación más afortunada hasta ahora. Os quiero transmitir que vuestra generación, los que os vais a incorporar ahora en los próximos cinco años, vais a tener mucha más suerte que nosotros, muchísima más. De hecho, me siento hoy con una tremenda responsabilidad porque no sé si voy a ser capaz de transmitiros la gran suerte que tenéis de participar en este momento de la historia y de alguna forma las oportunidades que vais a tener en los próximos años vosotros. Os voy a intentar trasladar lo que ha sido este camino, estos 17 años que llevo trabajando, en el año 99, pues como todos vosotros, yo había estudiado ADE, no tenía muy claro qué hacer, sabía que me gustaba el marketing y de repente en una compañía me dieron la oportunidad de trabajar en Internet. Hace 17 años existía Internet y era algo como irse a la luna, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a casa y dije, es que voy a trabajar en una empresa de publicidad en Internet. Y la gente me decía, no lo hagas, no vayas, eso no tiene futuro, es muy arriesgado, ¿no? Y al final dije, bueno, pues parece divertido, voy a probarlo. Y la verdad es que los primeros meses en el trabajo fue algo maravilloso, era como mágico. Yo de repente empecé a trabajar con tecnología, yo no había estudiado tecnología, no tenía ni idea de temas de TI, yo venía de empresariales, hago más parecido a Humanidades, lo que vais a estudiar vosotros, pero vi que de alguna manera el poder impactar sobre tecnología y comunicar cosas que aparecieron Banner era algo fantástico, algo fabuloso. Y a la gente lo que le transmití dije, mira, es que este mundo es un mundo, es como participar en la revolución industrial en el siglo XIX, principios del siglo XX, pero es la nueva revolución industrial. Pero lo que me di cuenta es que era mucho más allá de una revolución industrial. De hecho, lo que nos hemos encontrado y lo que os quiero transmitir es que estamos viviendo un momento histórico de la humanidad, estamos ante un cambio de era. Es algo que en los miles de millones de puntos que pueden ser los años de toda la historia de la humanidad, han elegido este, donde estáis vosotros, donde he tenido también la oportunidad de estar yo, y de alguna manera las oportunidades que va a haber son infinitas. Imaginaos que solamente lo que ha ocurrido en este último año es más de lo que ha ocurrido en los últimos 15 años. Imaginaos que en los próximos cinco años va a cambiar el mundo más de lo que ha cambiado en toda la historia de la humanidad. Y vosotros vais a estar ahí para poder influir, para poder trabajar y para poder tomar decisiones. Seguramente el 90% de las profesiones que os vais a encontrar todavía ni se han creado. Tenéis la oportunidad de decidirlas, tenéis la oportunidad de crearlas. Es un momento totalmente privilegiado. Y a mí lo que me gustaría trasladaros hoy es, oye, y si yo volviera 17 años atrás, me dais mucha envidia, lo reconozco, como he dicho antes, pero qué me hubiera gustado que me hubieran dicho a mí para todavía disfrutar más, apasionarme más y vivir este momento con mucha más intensidad. Como tenemos poco tiempo, me han dicho, tienes que contarlo en 12 minutos. Yo normalmente me enrollo mucho, digo, bueno, pues voy a intentar ser muy sintético. Mirad, para mí lo primero lo resume de alguna manera esta frase que veis aquí y tiene que ver con el aprender, con el conocimiento. Venimos con un formato totalmente antiguo del conocimiento. Antes, oye, hago una carrera, me relajo y a vivir. No, a día de hoy el conocimiento tiene que ser todos los días. Todos los días. Un día sin aprender es un día perdido. Dos días sin aprender son dos días perdidos. El problema es que tres días sin aprender estáis obsoletos, estáis fuera de juego. Esto es un mercado que tiene muchas oportunidades, pero por otro lado tiene un estrés tremendo. Tenéis que disfrutar con aprender, tenéis que disfrutar con el conocimiento, tenéis que disfrutar todos los días leyendo algo, compartiendo algo, buscando másters, buscando cursos. Tenéis que aprender todos los días. Cuando os vayáis a dormir tenéis que hacer esa pregunta, hoy que he aprendido nuevo, buscar foros. En mi caso, lo que hice para seguir aprendiendo, pues me metí de profesor. Por amor al arte, es pura pasión. Doy clase en el estudio de empresa desde hace siete años, dirijo programas. Y yo digo, para mí esto es mi gimnasio. Yo llego aquí todos los días y solamente el poder hablar con gente, escuchar a la gente, es que estoy aprendiendo. Esta interacción es fundamental. Por lo tanto, da igual a lo que os dediquéis, tenéis que aprender todos los días. Es muy fácil. El mundo digital ofrece una oportunidad de aprender con mecanismos súper sencillos. Hay que aprender todos los días. La carrera es una pequeña palanca, un pequeño camino, pero de alguna manera, en ningún caso, la solución. El segundo punto que recomendaría, es algo que seguramente os guste y muchos hagáis, pero es viajar. Es viajar, es decir, hay un tema que tenemos que ser muy conscientes. El mundo en el que aparecemos, aunque estemos en un cambio de era, es un mundo muy pequeño, muy pequeño. En la medida que empecemos a viajar, a conocer gente, a conocer idiomas, a conocer países, nuestro mundo se va haciendo un poquito más grande, un poquito más grande. La buena noticia es que es algo divertido. Y la buena noticia es que cuanto más grande sea vuestro mundo, más libres vais a ser. Cuantos más libres seáis, vais a ser mucho más felices. Yo que he tenido la oportunidad de viajar y estar ahora trabajando, viajando muchísimo en 16 países, y al año pasado estuve también en 25 países trabajando, lo que te das cuenta, y se diferencia mucho la persona que viaja y el que no viaja. Por lo tanto, tenéis ahora mismo un camino todavía sin ataduras, sin hijos, podéis tener vuestras parejas, pero tenéis que viajar, tenéis que ir, hay que volver a España, hay que volver y todo ese conocimiento trasladarlo a un país, que también os digo, hay pocos países en el mundo que se viva como aquí. Pero tenéis que viajar, tenéis que hacer el mundo grande, y tenéis que entrenar capacidades, capacidades de relación, capacidades de entendimiento, tenéis que entender, hay que ser muy flexible de mente, hay que ser flexible, porque la gente piensa diferente, pero luego en el fondo, la suma de conocimientos distintos genera los mejores resultados. Una tercera idea que os quería transmitir, tiene mucho que ver con esta frase, es, si quieres, es un proverbio africano, que decía, si quieres ir de alguna manera rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Vivimos en el mundo colaborativo, todos estáis con aplicaciones móviles, todos habéis oído hablar de Airbnb, de Uber, de aplicaciones colaborativas, esto va de un mundo conectado, de un mundo de relaciones, esto va de ir con personas en este camino. Este camino de personas, de conocimiento, de ir juntos, es lo que os va a dar todo el poder. Todo el poder. Os vais a dar cuenta, y retrocediendo yo en el tiempo, la verdad es que me arrepiento a veces de, con ciertas personas, no haber construido una relación mejor. Esto es un camino muy largo. A veces, este mundo tan estresante y tan competitivo, nos hace olvidarnos de las personas, nos hace olvidarnos de las relaciones. Es fundamental cuidar con cariño a la gente. Es fundamental ser buena persona. Es fundamental ser buena persona. Yo os puedo recomendar haceros esa pregunta. El mundo va a estar lleno de tentaciones, de meter la cencadilla al de al lado, de empujarle, de meterle el codo, por llegar más. Eso, en el medio plazo, no vale nada. Y en el largo plazo, te hunde la miseria. Mucha gente, y sobre todo hemos atravesado una de las mayores crisis de la historia de este país, he visto a gente que estaba en puestos de alta dirección, presidentes, consejos, que no han cuidado a la gente a su alrededor, y ahora mismo llevan en el paro tres años, y no encuentran absolutamente nada. La gente, los contactos, cuidar. Me ha gustado muchísimo la frase que ha comentado antes Goyo, el que te recuerden, porque tú has sido capaz de ayudar a alguien, has sido capaz de influir en que a una persona le vaya mejor. Yo creo que es una manera muy fácil, la única forma de colaborar no es dar dinero al tercer mundo, que también está muy bien, pero tenemos formas de influir mucho más cercanas, ayudando y siendo generosos con la gente que tenemos alrededor. En el fondo, todos buscamos la felicidad, todos buscamos esa fórmula de éxito, que en el caso, en mi experiencia, lo que os quería trasladar hoy, pues es una fórmula que podría tener estos tres ingredientes, aprender todos los días, que podría tener esas capacidades, hacer un mundo grande, tener esa libertad, tener de alguna manera esas personas, esos contactos, hacer ese viaje con gente, que es mucho más divertido, ser generoso, dar es mucho más divertido, pero os diría que esta fórmula tiene un elemento multiplicador. Si desarrollamos todo esto en vuestros campos, tenemos una fórmula mágica que lo que hace es multiplicar esto de forma infinita y puede convertirse quizá en la mayor ventaja competitiva que podáis tener profesionalmente. Y esto es la pasión. La pasión por lo que hacéis. Ser gente apasionada. Rodearos de gente apasionada. Yo me he convertido en un ladrón de energía positiva. Me encanta rodearme con gente que te inspire. Lo que escuché aquí esta mañana, me encanta. Yo quiero acercarme a gente que cuente esas cosas, que me cuente esas ideas, que me inspire, que sea gente que me apetezca hablar con ellas. Enriqueceros de este tipo de personas. Hay gente que no es así. Alejaros corriendo. Pero la gente positiva, la gente apasionada, os va a dar una energía y si vosotros conseguís, sois de esa raza, os va a ir tremendamente bien. No hay que ser aquí el más inteligente. Venimos de un modelo académico que premia la memoria. La memoria en el mundo real no tiene casi ningún tipo de reconocimiento. Para ganar de alguna manera una oposición, está bien, no digo que no sea importante, pero es mucho más importante la pasión que tiene que ver con elegir lo que a vosotros os gusta. Simplemente para cerrar, me dijeron, hay que traer una frase que se puedan llevar. No traigo evidentemente una frase mía, pero sí os traigo una frase del colegio en el que estudié, del colegio San Agustín, que para mí sintetiza muy bien esto que estamos comentando durante esta charla. Y es esta frase de San Agustín que decía, conócete, acéptate y supérate. Muchísimas gracias.